Nosotros somos los más mágicos Oye, yo quiero ver ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche, pa' ver? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un beso es con la mano arriba La soltera con la mano arriba La soltera con la mano arriba Junior Record y Yandere produce mi hermano ¿Cómo fue? Se pegó La colectiva élite Oh my god, oh my god Solo tengo delito ¿Cómo fue? Ven en la hora que no te coja sola Tu pulga esa sinámica en la zona Me tiró pa' la izquierda, la derecha Ponte pila que te llevo a la marea Ven en la hora que no te coja sola Tu pulga esa sinámica en la zona Me tiró pa' la izquierda, la derecha Ponte pila que te llevo a la marea Se pegó, se pegó Tu pulga mitad se pegó Tú me lo bailas yo se lo coso Se pegó, se pegó Necesito Villalobos se llaman Táquete la fuente sino que tú lo veas Que la gente la pida, o sea Todo de harmonía como la marea Mi paja que ya el paja golpea Y esto se pega Se pegó, se pegó Viene palpita, ya tú se paletea Oye, se pegó, se pegó Ella se la luce pa' que la vea Se pegó, se pegó Y tú no te quedas atrás Dale bate a primo Se pegó, se pegó Ahí tiene pa' que la saque Dale bate a pan de mí Tú lo tienes todo, estoy pa' ti Están invitando Dale coloreme tú Tu foca se aburre pa' de mí Y esto se pega Ya que se descuide se lo lleva a la marea Se lo lleva a la marea Y aquí gana Ella que va lo menea Se pegó, se pegó Viene palpita, ya tú se paletea Oye, se pegó, se pegó Ella se la luce pa' que la vea Se pegó, se pegó Y tú no te quedas atrás Dale bate a primo Se pegó, se pegó Ahí tiene pa' que la saque Dale bate a Junior Record Y ya te produce mi hermano Oye Hace tremendo En el centro aquí Oh my God, oh my God Se lo dueña de él Todo el mundo, mano arriba, mano Viene la hora Que no te coja sola Como dice Tu impulencia Su amiga en la zona Me tira pa' la izquierda Izquierda, derecha Derecha Un, dos, tres ¿Cómo? Viene la hora Que no te coja sola ¿Cómo fue? Tu impulencia Su amiga en la zona Me tira pa' la izquierda Izquierda, derecha Derecha Te pido que te quema la marea Oye Se pegó, se pegó Ay mamita, se pegó Ay mamita, se pegó Ay mamita, se pegó Y como dice Ronnie Oye Se pegó Se pegó, se pegó Ay Viene la hora Que no te coja sola Como fue Tu impulencia Su amiga en la zona Me tira pa' la izquierda La derecha Ponte pila Que te quema la marea Oye Viene la hora Que no te coja sola Tu impulencia Su amiga en la zona Me tira pa' la izquierda La derecha Ponte pila Que te quema la marea Oye Se pegó, se pegó Se manita, se pegó Se pegó, se pegó Y como dice Sí Oye Se pegó Como dice Se pegó, se pegó Se pegó Se pegó Como dice Se pegó Se pegó Se pegó Prepara la cámara Prepara la cámara Prepara la cámara Oye Y yo necesito Todo el mundo Con la mano arriba Ya les digo Vamos a tomar una foto Un video Prepárate Huichica Rizosa Oye Que la cuente de tres Que la cuente de tres Que la cuente de tres Todo el mundo Con la mano arriba ¿Qué? Fedeji 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 Muchísimas gracias mi gente Esto ha sido Grigironi Para todos ustedes Los queremos de corazón Pero antes Queremos mostrarles Nuestro arte Y con ustedes En la guitarra Don Socodrilo Soco 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 Soco